No queremos cuarto, queremos apartamentos, así vociferaban los inquilinos protestantes de la Mesopotamia. En el día de hoy, los inquilinos del sector la Mesopotamia se manifestaron en la entrada de ese sector, exigiendo que se les sea tomado en cuenta para los apartamentos del sector Vista del Río. En el video que nos enviaron a nuestra redacción, se puede ver claramente la gran cantidad de inquilinos que exigen apartamentos, ya que dicen no querer los 20 mil pesos para que abandonen la vivienda y paguen tres meses de alquiler en otro lugar. Vociferando a toda voz, no queremos cuarto, queremos apartamento, a pesar de estar presente patrullas policiales que estaban en el lugar para preservar el orden. Tenemos las informaciones y visto por este medio que hay casos de madres con niños especiales a los cuales la ley les protege específicamente el artículo 58 de la Constitución Dominicana. Citamos, artículo 58. Protección a las personas con discapacidad. El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, así con el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. Aún no han dicho las autoridades específicamente el tiempo que debe de tener un inquilino para tener derecho a un apartamento. La atención cada día del sector La Mesopotamia es más grande. Esperamos las cosas marchen de la mejor manera posible. Para Jochi te informa, punto com, reportó José Alcántara Jochi. En este barrio no se puede hacer una huelga pacífica porque la policía automáticamente no llega a hacer una huelga solo de uno. Ellos sacan su bomba lacrimógena para tirársela a uno, mi amor. Y desde que ven que sacamos los teléfonos para grabarlos porque saben que no es justo, que tienen una bomba sin tener una goma que quemar. Es una protesta pacífica por lo de uno, por lo de uno, por su derecho. Aquí todo el que está aquí está gritando por su derecho, no por lo ajeno. Sí, hay apartamentos. 530 apartamentos. Quedan 70 apartamentos para que los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana se lo den a quien le dé su mano. Pero mientras tanto hay que resolverle. ¡No cojan cuerpos! ¡No queremos antes! ¡No queremos antes! ¡No queremos antes!